La Iglesia Queridos piarenses, hemos llegado al último día de esta gran misa de Python. That's the way. Estamos a esto de conseguir la Iglesia, eh. ¡Aleluya, hermano! ¡Amén, hermano! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Estamos grabando para que quede para la posteridad. Y la idea es, bueno, empezar a hacer un poco el cierre de todos los proyectos que estuvimos trabajando. Hubo muchos que estaban ahí en la cartelera y que prosperaron, otros que no, y otros que nacieron en el medio. Así que estaría bueno que cada uno de nosotros podamos contar algo, primero, antes que nada. Bueno, un poco de la reunión que hicimos todos ayer y un poco la retrospectiva que surgió de la conferencia de Python. Era invitarles a todos a participar en la comunidad, a hacer actividades, a formar parte. Contarles un poco todas las cosas que están disponibles para hacer, o las cosas que se pueden hacer dentro de la comunidad como para colaborar. Este es uno de los eventos que solemos hacer todos los años, es el más lindo de todos. También tenemos cosas relacionadas con la programación, que está en la web PR. Tienen muchos issues y tickets abiertos para resolver. Es donde está la cartelera de trabajo, donde se busca toda la información que ustedes encuentran del campamento, de las conferencias. Tenemos la web de AsocMembers, que es de la página de Asociación Civil, que facilita mucho la organización del evento, tanto este como las conferencias. Y después están las actividades, el P-Day, que es una jornada de Python, lo solemos hacer local. Si hay alguien en su ciudad que tenga ganas de organizarlo. Nos avisa, lo escriba en el grupo, quiere organizarlo. Y bueno, como Asociación Civil y como comunidad nos damos un poquito de apoyo. Ir a dar charlas, si vamos, voy yo, voy a quien quiera y nos movemos y movemos el evento de ese lado. La conferencia está al campamento y bueno, la idea es un poco movilizar esas actividades y contarles de nuevo todo lo disponible que hay para hacer dentro de la comunidad. Y bueno, es tiempo de cada uno, es tiempo que le ponemos y está bueno que, no, incluirlos en esto. Ayer un poco salió esto de no sabemos qué hacer, no sabía qué actividades estaban disponibles. Bueno, contarles un poco de eso y bueno, invitarles a que se sumen, a que colaboren, a que aporten a este proyecto, digamos, a esta comunidad. Que bueno, seamos viendo con el esfuerzo individual de la gente que está acá y está bueno que sigamos apoyándolo hoy y llevándolo para adelante. Sí, la idea un poco de mencionar esto también, con el mati al final del evento, para todas las personas que participaban, era que tengan muy en cuenta que, aparte del PICAM, de la PICOM y de los eventos que hace la comunidad, hay una estructura y hay un grupo de gente que dedica su tiempo a hacer eso posible también. Y por mi parte, yo considero muy importante que todas las personas que participan en la comunidad, por lo menos la gran mayoría pueda, y tenga lugar para hacer un aporte para que eso también se mantenga en el tiempo, ¿cierto? No sé, se me viene a la cabeza cuando estás buscando el proyecto o encontrás ese repo súper copado que justo hace lo que necesitas, pero ves que el último commit fue hace 5 años y decís, bueno, tratemos de que eso tampoco nos pase como comunidad. Hay un montón de cosas para hacer y a veces también, por más que sea un aporte chiquito de tiempo durante la semana, no sé, che, quiero dar una mano con este evento, bueno, todos los inquietos te mandan el mail a vos, mantén esta planilla de Excel, mandá este mail a tal persona, cualquier cosa, cuando estamos organizando un evento de esa magnitud, cualquier aporte, por más mínimo que sea de tiempo, es súper valioso. Y hay lugar y hay un montón de cosas para hacer y actividades para hacer, sea codeando, manteniendo las plataformas que usa la asociación, como la que mencionó Mati, la web y distintos sistemas que hay, que tiene un montón de tickets cargados, esperando para que alguien los agarre, hasta hacer cosas más de organización de eventos, como dijo Mati. Bueno, me gustaría plantearles el desafío que para el próximo evento de Python que se organice puedan haber hecho, o que sea resolver algún ticket o dar una mano con la organización de algo, porque realmente es muy importante para mantener todo esto que está buenísimo en el tiempo, digamos. Un poco de eso. Eso es lo que nos escuchamos y cualquiera que quiera se suma, nos avisa, escribe y ahí estamos. Bueno, arrancamos a mostrar que hicimos durante el pick-up, ¿nos parece bien? Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Woo! Cuando se nota que anoche se la pusieron a pena, ¿no? A costar. Vamos con Movie World Cloud. Bueno. Sí, estuvimos trabajando ahí en el proyecto. Bueno, sí. Rafa, Gulliger estuvieron ahí a la cabeza. Raga también. Se escoparon ahí para… Pueden pasar. Para terminar. Pueden pasar. Las películas. La información se sacaba de IMDB. Y hay otra fuente muy copada que tiene una API que tiene una banda de información que se llama TMDB. Y bueno, se implementó eso. Se le agregó un logger y se hicieron varias cosas como para que… Se localizó también el proyecto. Justo tuvimos el desafío de que… Yo lo hice en Linux. Había una persona que tenía Mac, otra que tenía Windows. Y bueno, se complicó ahí un poco el desarrollo. Pero lo sacamos adelante. Así que un súper aporte para el proyecto. Muchas gracias. Ahora… Compartimos el intérprete multiusario. Un proyecto que vino así Hugo a contarnos como… Bueno, no sé, tengo esta idea… ¿Y qué pasó? ¿Ves a vos tengo? Para mí suena de instinto. Empezando… La idea me pareció medio loca, pero funcionó. Eso fue lo mejor de todo. Armamos un grupito en el que empezamos como a charlar de cómo sería hacer un intérprete de Python, pero que funciona en el navegador y que se puede usar por múltiples personas. Como si fuera una sala de chat, pero que todos estamos tecleando como en la misma compu, ¿no? Entonces… Bueno, conversando distintas estrategias, cómo se podía hacer, llegamos como a la conclusión entre todos de que… Era básicamente un chat que podíamos usar la infraestructura de Django y de Channels que sirve para que vos fueras a hacer que múltiples clientes se envíen y reciban mensajes, ¿no? O sea, arrancamos armando algo como esto. Digamos, lo que está corriendo detrás del navegador es Django. O sea, está corriendo en un dominio. Tenés la posibilidad de crear salas. Por ejemplo, hace sala hola y sala hola. O sea, tengo dos clientes conectados al mismo servidor. Se ve todo muy grande, perdón. Pero dijimos, bueno, como de mínima es básicamente lo que te invita a hacer Django cuando vos entrás y aprendés Channels, digamos, ¿no? Es como cómo hacer un chat. Entonces dijimos, bueno, el intérprete de Python es un caso particular de un chat. Porque básicamente si vos escribís en el intérprete un comentario, Python no lo ejecuta, entonces le llega a todas las personas. Ahora, si escribís código, si escribís, ponele, perdón, una expresión. Dos más tres. Fíjense que ya aparece acá en otro color lo que Python dice. Es como que Python está en el medio escuchando la conversación. Diría código, lo ejecuta o no. Ponele, si vos escribís algo que no es válido, Python, porque es una variable que no existe, hay Python, como que interrumpe la conversación y dice, pará, pará. O sea, name error, eso no existe en ningún lado. Y lo mismo si importás un módulo. Bueno, habría que hacer esto para abajo. Es decir, como el intérprete está vivo, si vos importás un módulo o creás una variable, vive en ese lugar, no sé, en ese coso, y otra persona puede usarlo. Claro, el otro chat podría usar los mismos variables que importó, creo, y la otra que hicimos. ¿Cuál es lo que pasó ahí? Ahí se rompió. ¿Cuál es la idea de irritaciones? ¡It's demo time! cuando el objeto que se retorna no es serializable internamente pasa porque no estamos manejando objetos complejos para serializarlo en la comunicación de Diego Channel que usa lo caray como Isu, por eso lo estoy viviendo y yo justo fui y se lo quise rompiendo y no hay que se rompe tampoco se recupera hay mucho para hacer pero anduvo muy bueno bueno, el próximo proyecto que tenemos en cartera es CertMailer CertMailer hola esto es el nombre de serial CertMailer lo que hice fue agarrar volver a llorar el repo volver a revisarlo, encontré un error lo corregí, lo hicimos andar hicimos que funcione probamos después de eso nos dimos cuenta de que hoy como está más o menos hecho que yo pensaba que más o menos era usable y la verdad que no es muy usable pobre Cristina que se suba a mí sufrió el hecho de que la verdad que muy usable lo está así que empezamos a rediseñar cómo debería hacerse para usarlo llegamos a la conclusión de que estaría bueno hacer como un Django que maneje toda la parte de datos porque en realidad para hacer eso que hace CertMailer se necesitan templates necesitan listados de correos necesita un montón de información en una base de datos racional no diré compleja pero digamos tenemos seis, siete tablitas y entonces hay que arreglar algunas cosas y hasta ahí llegamos con el proyecto en versión, habrá versión número tres bueno buenísimo el próximo proyecto que estuvimos trabajando todos es acá en el PICAM es Pytonium un gran juego ¿no? ¿no? dale vendete boludo eso el Pytonium bueno tuvo aporte en dos sentidos desde mi perspectiva primero lo que hicimos fue presentarlo al juego y bueno las personas que estuvieron en la presentación hicieron preguntas y demás jugamos un poco armamos un bot para jugar al juego recibí súper buen feedback en este sentido así que la verdad que para la idea y el proyecto en general esto es súper valioso muchas gracias a todas las personas que lo hicieron y después en el otro sentido fue estuve trabajando en un refacto en el código cuando estaba funcionando pero como muy procedural así que trabajé en modularizarlo y más que nada en los test mejoré bastante los test a pesar de eso el test coverage bajó pero si vieron la charla del keynote de la PICOM se van a dar cuenta que no es necesariamente malo si no la vieron miren la acta en youtube así que bueno si avanzó avanzó el proyecto y muchas gracias a toda la gente que colaboró bueno lo próximo que estuvimos viendo fue nos encantan los juegos es Ubito otra vez puso pilas en gym querés contar algo de lo que charlaron lo que vieron empezó como una idea de un taller pero al final como que nos pusimos a charlar porque éramos 5 o 6 personas entonces estuvo buenísimo igual porque charlamos un poco de la idea del proyecto de que cosas se podían mejorar todo rebueno el feedback así que gracias por el espacio estuvo muy bueno muy bueno el proyecto que sigue es fotos to imagen la idea de fotos to imagen era agarrar un directorio con un montón de imágenes y con esas pegándolas chiquititas armar algo que uno de lejos ve una otra imagen que uno quiere duplicar digamos entonces uno ve como una imagen cuadraditos pero le haces zoom y está llena de imagencitas la verdad que el que más laburó en esto me parece continuo fue LITOX que se tuvo que ir yo hice un preprocesamiento de las imágenes que saca cuadrados y las deja listas para armar FIS armó un selector de imágenes digamos que de todo ese repositorio de imágenes que uno le da y después uno agarra el pedacito de este y decís bueno quiero una foto que se parezca a este pedacito chiquitito el monstruo de FISA dice cuál es la que compara ¿cómo compara eso? ah usamos algo que ya existe que es Kinegos un algoritmo de Machine Learning que básicamente te dice de una gran base de datos de filas por número yo tengo otra fila por número buscame la más parecida de esa base de datos así que eso los números son los colores de los píxeles y te encuentras la que más se parezca muy bien y él estuvo armando contá bueno la idea era ver el progreso como va generando tiles por tiles fila por fila levantar una ventanita y ver como va progresando la imagen así que bueno a sumar todo eso dentro del proyecto levanto una ventanita y conté acá y bueno esto es un poquito la imagen como va progresando lo estoy ejecutando ahora pero ahora les muestro el resultado final de la imagen original y tarda hay que elaborar un poco hacer un profile un paralelizamiento esto sería un resultado final de la imagen en una resolución de no me acuerdo 50% y la imagen original eso ¿se ve la que mandaste? tengo que bajar a la de las con fotos de picante ah bueno buenísimo está en el teque bueno entonces decíamos que el teque hicieron una de las una de las imágenes la dejaron procesando un rato largo con una con fotos de picante viejo y este es el resultado digamos estas son las fotos chiquititas y termina armando la foto grande que quería muchas gracias next day bueno ahí se nos fue el sábado se nos fue el sábado jugamos a la noche bebimos descansamos volvimos al otro día y nos pusimos a jugar con Hugo no con Hugo no con MicroPile y Sam Emi nos quieren contar un poco que que lo que logramos bueno si progresamos porque llegamos en cero no había chance de no progresar y lo primero fue ponerle MicroPython a la placa creo que todos los que estuvieron probando eso al menos pudieron hacerlo y el ejemplo del Blink que es de prender y apagar la letra de la plaquita digamos eso era el objetivo de mínima y salió y después estuvimos probando con distintos sensores sensores de el sensor PIR que es de movimiento sensores digitales sensores analógicos de distancia iluminación metro ultrasonico estuvo probando Sam algunos otros más y lo último voy a hacer andar el display y la transmisión bluetooth con bluetooth lo bueno siempre de dos plaquitas la verdad que es muy simple bastante rápido sacamos dejando las cosas no se quien el resto que participo que experiencia tuvo de la primera vez de usar la plaquita a mi fue la primera vez me pareció bastante mucho más fácil que un micro normal con un stack de encede todo con pilar y que se yo en un rato ya teníamos andando a la distancia con la pantallita que marcaba con el bluetooth y lo del reptil es genial porque vos vas probando y el toque ves el resultado con la otra tenés que pasarle todo el programa entonces podés seguir variando ahí en tiempo real y eso está buenísimo y bueno lo mandamos ahí al Tegra porque documentamos todo lo que fuimos investigando aprendiendo y todos los ejemplos que hicimos están todos ahí así que lo mandamos para aquellos que quieran seguir probando está ahí todo lo que hicimos y cómo se hace está buenísimo estuvo divertido estuvo divertido sobre todo para aquellos que no estaban tan cerca de las cosas de hardware vení tocar un link es divertido ahí todos todos de fondo están haciendo es cosa de maniga bueno Maravales querés contarnos algo nos juntamos un par de veces un par de horas ahí en las canchas fue bueno se sumó bastante gente y creo que se logró por lo menos aprender probar con una con dos con tres con cuatro hicimos pases incluso antes de tener las tres muy pulidas así que estuvo buenísimo me parece y cuando empezamos a hacer verticales se largó la pedrada nos metimos en otra casa lo metimos en otra casa pero bueno estuvo bien muy bien después lo que estuvimos haciendo es charlando un poquito del show and tell de nuestras compus creo que estuvo interesante lo personal yo me llevé un par de aplicaciones ya para instalar en la Mac no sé si alguno más quiere pasar y contar la experiencia lo sumamos o no lo sumamos estuvo rebueno gracias mano gracias bien bueno gastitis bueno gastitis es un proyecto que ya teníamos hecho de antes que es básicamente un bot de telegram para cargar gastos en un grupo y dividir los gastos entre la gente del grupo lo avanzamos un poco se sumó bastante gente estuvimos probando cosas reinstalando encontramos problemas de dependencia que todavía no resolvimos pero yo le agregamos un par de features nuevas que están muy buenos Bruno estuvo trabajando en arreglar el tema de cargar una fecha para que soporte más formatos de fechas distintos Manu nos ayudó con la feature para cargar un gasto a nombre de otra persona tal persona gastó tal cosa y bueno en peli se sumó la feature y cuando le preguntás el total hay una chance del 20% de que en vez de darte el total de gastos te diga cosas como la plata va y viene el transporte va y viene el dinero nada sea muy bien muy bueno muy bueno el proyecto que hicimos después o que tiramos sobre la mesa fue PR Stuff o sea hagamos cosas de PR y te invito a entrar que estuviste laburando a contar un poquito en que avanzamos bien agarramos la página de ASOC members estuvimos con Laureano trabajando un poquito con LITOX que resolvimos unos 7 8 issues bastante sencillos al principio y después agregamos dos features que había pedido Mati que la organización de la PICOM habían creado ahí unas cositas como que sería bueno mejorar así que bueno si no te escondas ahí logramos bueno hacer esas dos cositas y ya calculo que la próxima PICOM ya estará todo eso arreglado así que bueno nada más eso fue el honor ahora estuvo Agus también agregando en unos sitios de cosas de front ah bueno eso no sabía nada sí sí que ayer nos contaba que el que sabe front sabe front bueno muy bien visualización simple ahí hicieron algo buenísimo bueno rapidito simple ahí es una libro de algoritmos de inteligencia artificial que usamos más que nada para dar clases de inteligencia artificial para enseñarle a gente a usar estas cosas y algo que tiene muy útil es que para desarrollar un algoritmo de solución de problemas tenemos un visualizador gráfico que el visualizador gráfico que estaba antes que no se vea acá era horrible era bastante inusable porque generaba una imagen que querías escrolear y se iba por cualquier lado o sea así un png de cientos de nodos gigantes que era inusable estuvimos logrando en hacer esto que es un visualizador más interactivo donde podés tener cosas como por ejemplo que no se vean todos los textos pisándose en los huevos y que se yo o esconder partes del árbol o incluso haciendo bueno le doy play al algoritmo y que el algoritmo siga pensando y yo voy viendo en tiempo real como se va formando todo ese grafo después le digo no ahora pausate porque quiero mirar un poquito que está haciendo por esta zona y que se yo laburaron mucho chicos que sabían más de la parte de front-end o que los ayudó gente que sabía de front-end que se me mandó el graficador este y yo laburé más en la parte de atrás del backend de eso y de la parte de que haya plomería alrededor para que este grafo se pueda estar actualizando así que eso la verdad que como usuario de esto como quedó ya me es muy útil lo vamos a seguir mejorando no faltan cosas pero muchas gracias por el doble bueno el próximo proyecto que tenemos es pie empaque bueno pie empaque es el empaquetador para distribuir software la verdad que yo tenía una lista de issues que no trabajamos demasiado pero Mati quiso sentarse y empezar a ver como era y dijimos bueno empaquetemos algo verdadero digamos y nos metimos con fotos tu imagen justamente a hacer algo era medio complejo pero lo desculamos encontramos un feature que estaba anotado y que nos faltaba entonces lo implementamos con test y todo y después encontramos un bug y lo fixiamos sin test no 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 está ahí haciendo por eso me escuché todavía y y terminamos empaquetando fotos tu imagen así que por ejemplo si ustedes van a bit.ly barra fotos dos imagen se bajan un pyz corren eso con python y tienen el armador de imágenes corriendo en su máquina sin importancia si sea windows más el próximo es fight camboard estamos en el gica y ya hicimos toda la votación que grabamos los proyectos hicimos toda la votación tenemos esto dice cronogramia 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 ¿cuántos días tiene tu cronograma? ¿cuántos slots tiene tu día A? ¿cuántos slots tiene tu día B? genial 50 segundos voy a bajar coja lo que está haciendo es agarrar esto lo que está sintomático a manos de la terminal el que está haciendo es agarrar la base de datos la portable Jason y la pasa a la caja negra del maripo mágico de Sofie y ahí él, que hace... no sé qué mierda, pero... Prócticamente hace un cronograma inteligente para que la cantidad de gente que dirigió el mismo proyecto se colisee, lo menos, cuando lo pones en el lot... Es un cronograma inteligente. Pero bueno, antes estaba en la terminante, escupía aún este cronograma y ahora, si os sale bien, lo cargo en la base de datos y después del bot lo podemos ver. O sea que no estaríamos matando ese papel, que igual lo podemos hacer. ¿Y ahí qué está haciendo? El bot, esto es mi caja negra. Está grabando el esquema de la caja negra. Claro, este será el mismo que yo no sabía hacer. Y ahí terminó. ¿Y qué es el número? No, eso se muestra. ¡Cronograma generado! Hace disperaciones sin cambiar. Hace disperaciones sin cambiar lo dejamos. No, no, no. Bueno. Y ahora, el bot. ¡Cromo, bien! ¡Cromo, bien! ¡Cromo! ¡Cromo, grama! ¡Cromo! Era muy bueno para hacer la verdad. ¡Cro, no, grama! ¿Listo? No. ¡Cromo, grama! ¡Cromo, grama! ¡Cromo! Hay una cosita más que me parece muy útil que... ¿Dice cambiar? No, 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 no. No, no, no. C-A-M-B-I-N-S-T. ¿Ahora hay que cambiar? Sí. Bien, elegimos una cosa, ponedle Gastini. Uy, es imposible, es una primera clase. Sí, sí. Bien. Y lo queremos poner otro lado porque se nos cantó el orto y porque la vida no se hace. Bueno, el fundamento. Falta el... Bien. Vamos a poner un disco. Próximo. Plan Eats. ¿Dónde está Plan Eats? Vamos. Bueno, empezamos. Ya no está, pero... Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Bueno, Plan Eats surge como una necesidad propia de durarme una hora por semana planificando comidas, ya que, digamos, a veces pasaba el día de la semana que no sabía qué comer y no tenía las cosas para cocinarme algo. Entonces, digamos, con mi novio lo que hicimos es juntarnos los sábados y organizar las comidas de la semana, toda la semana. Y esto, bueno, te gastas una hora por semana, que en el año son 52 horas, que en 60 años son como 130 días, más o menos. Y se la pregunta. Bueno, pinche el rey tú. Así saben. Bueno, entonces la idea era generar un calendario donde vos le cargas las comidas y automáticamente te lo planean más o menos un par de criterios. Así que, bueno, vas a mostrar. Generamos un formulario de entrada para que vos puedas poner cuando tenés una comida nueva. Qué tiempo de duración tiene el asesinado. ¿Ganamos una comida? Comida. Bueno, no sé. ¿Tiene nombre? ¿Pastas? Ah, perdón. Yo no quiero decirme alguna. ¿Se conectó? Cuidado, mamá. ¿Pizza de lana? Sí, muy buenísimo. Tiene tipo de opción. Tiene etiqueta, que es para si es vegano, si es vegetariano, si es omnívoro. Y tiene una categoría. El objetivo que tiene la categoría es que, si vos tenés, por ejemplo, varias pastas, no te la pongas, no almuerces pasta y seres pasta. Para poder tener un cierto tiempo entre categoría y categoría. Como que podés equipar las comidas parecidas para que no te las pongas cerquitas. ¿De verdad? Sí. ¿Y unas esticarías de eso también? Bueno. ¿Vos sabés? Vos sabés, vos sabés. También podés poner los ingredientes. Estos son un feature que queremos hacer en el futuro de que, cuando te armas toda la comida, también te pongas qué lista de ingredientes necesitas para la semana. Entonces, no puedes agarrar, a través de la de la de la de si me faltan huevos. Por ejemplo. Entonces, cada menú tiene asociado como una receta para cocinar lo que necesitas. Sí, está bien. ¿Alto bien? ¿Alto bien? ¿Sabe? 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 Bueno, hacemos... Ahora tenemos la comida y después hicimos un mini frontend y dijimos... Buena, Google. Qué buena frontend. Rico. Y ahí, cuando entra, te asignan todas las comidas en una semana. Muy bien. Hay un test ahí. Hay un test ahí. Hay un test que metimos. Test. Esta va a generar a todo el tipo de nuevo, se va a generar otra. Y así con todas las comidas. Claro. Todavía nos falta para la lista de ingredientes. Y esa cosa de que por categoría seguida, nos falta diseñarlo, pero está diseñado, nos falta implementarlo. Claro. Falta un botón que es carita de compra, que te va a decir quién es que comprar. Te suma todo lo que tienes para fin de semana y el otro amigo te dice, anda a hacer esta super comprobación. ¿Empezó de cero? Sí. Empezó de cero. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bien. El último... Estaba Vimeros, que no traccionó. Estaba Botle, que queríamos hacer el streaming. Y la internet no nos dejó. Así que no hemos avanzado mucho. Así que el espacio ahora es libre de... Contemos los proyectos que estábamos fuera de schedule. Y logramos hacer. En lo personal estuvimos trabajando en un proyecto que veníamos empujando hace rato. Y logramos, creo, logramos solucionar. ¿No, Marco? Creo que sí. No les podemos contar porque si no lo teníamos que matar. Pero bueno. Pero está bien. Después te cuento entonces. Bien. Pisa, tenías un proyecto extra. Todo tuyo, Pisa. Muy muy rápido. Escuchando una conversación ajena que no lo habían estado escuchando. Hay gente que se quejaba de temas de dependencia y discusión. Me acordé de algo que hace rato que yo quería. Que es que... Por lo menos en Python está bueno que tenemos virtualenms y que se yo. Para tener distintas versiones y demás. Pero cada proyecto tiene su virtualenm. Y entonces en cada entorno tenés una sola versión de cada dependencia. Por el otro lado del mundo de JavaScript. Vos cuando haces npm install, por ejemplo. Te baja para cada dependencia, su dependencia de un director y demás. Podés tener n versiones distintas de la misma dependencia. Pero lo horrible es que la... Si tenés en tu árbol de dependencia es 38 veces la misma dependencia. Está las 38 veces ahí instalada. Entonces, ninguno de los dos puntos me gusta. Me gustaría que en un entorno yo pueda decir. Si tengo instalada pandas 03, pandas 04. Y cuando importo elijo cual de esas dos me importo. ¿Si? Que estén las dos cumpliones. Así que empecé a hacer una prueba de concepto de velocidad 0 posible. Y hasta ahora tengo esto. From import that, import import that. Import that es lo opuesto a import this. Y entonces le puedo decir. Bueno, quiero la nivel x. Dame la 1.0. Y entonces digo. Bueno, a ver, nivel x. Do something. Y correo la 1.0. O le puedo decir. No, ¿sabes qué? Importarme la 2.0. Y le llamo y le pudo dar la 2.0. Lo único que necesitar es tener en un directorio. Las dependencias estas con el nuevo version. Todavía me falta una utilidad. Que cuando digo. Dat install pandas 03. Me lo metan en ese directorio. Para que después esto lo pueda importar. Y ya, eso. Hasta ahora. Bueno. ¿Algo más que haya fuera de GEDU? Bueno, él tiene que ver con micropython. Estuve tratando de escribir en una SD sin éxito. Y bueno, después probando. Te di frente. Hablando de la gente. Vos vas a hablar de la gente. Vos seguís. Bueno, me conecté al wifi de acá. Y te muestra la IP en la pantallita. La IP propia que tiene el dispositivo. Muy bueno. ¿Lo quieren ver? Sí. Sí. Pasalo. Agregalo al tempo. Sí, sí. Después lo agrego. Pero terminé ayer. Agregalo al tempo. Ahí. ¿Cómo se surgió? ¿Cómo? ¿Cómo surgió hacerlo? Quería usarlo. Quería usarlo. La compré y quería meterle Python ahí y hacer cosas. Está buenísimo. Está buenísimo. También había empezado a hacer, pero no lo pude terminar, que te chequeara, que te haga como un estado de la calidad de internet. Digamos, tiraba un ping, pero iba a cargarme una barrita de progreso. Tipo que te muestran la historia de un ping a Google, por ejemplo. Muy bien. Muy bueno. Y bueno. Bueno, listo. Lo último del pick up. Gracias a cada uno de cada UNE que fue mago. Así que en representación de todes, desmadres. Muchas gracias por venir a todos. Creo que estuvo bueno. ¿Cómo fue tu experiencia como organizador? Bien, bien. Bastante significado por el lugar. Como que nos solucionó un montón de cosas, así que estuvo bien. Pero bueno, la idea es hacer un pick up como tuvimos este pick up atasado. Tenemos que recuperar la frecuencia de pick up, así que vamos a estar llamando a sedes a buscar una nueva sede para este verano. ¡Tres arroyos! Bueno, puede ser. De acá a marzo, ¿no? Más o menos tendremos que decidir un lugar, mitad de diciembre, antes, más o menos mitad de diciembre, para organizarlo para febrero o marzo. ¿Qué necesitas para una sede un lugar donde podamos estar todos juntos? Es un salón grande donde podamos estar todos juntos porque después cada uno se va para un lado a otro. Igual para dormir, comidas garantizadas, más o menos, cerca como ahora, y internet. Igualmente, siempre llevamos a un equipo, pero está bueno que la conexión de internet no funcione como esta vez. Funcione bien, digamos, pero bueno. De todos modos, si no andas muy bien internet de alguna forma, lo sacamos adelante, digamos, ¿no? Pero dormir, comer y un lugar donde podamos estar. Eso es lo que hay que encontrar. Y que esté alejado, o sea, que el lugar no sea una ciudad. Esa también es la otra. Es una ciudad grande, ¿no? Que podamos ir y estar un poco más alejados. Internet al menos vocacional. Claro, Internet, volido Internet. Alguna vez? Gracias, Matú. Gracias, Matú. Bueno, a mí es, yo creo que diría, da-da-da-da-da-da-da-da-da-dsor, folks.